Ya de vuelta en Sin Reservas, gracias por continuar con nosotros, más que continuar comentando esta noche de lo que pasa en nuestra Guatemala. Sicarios han cumplido con otra misión de sangre y otro chofer ha sido sacrificado tras un ataque armado cometido en la Zona 7, desde donde Amanda Cordero elabora el siguiente informe. Aproximadamente a las 8 menos cuarto de la mañana, tres vendedores de dulces se subieron a un bus de la Ruta 32. Un cuarto se infiltró entre los pasajeros y le disparó tres veces a Alberto Schaap, de 58 años, quien tenía 25 años laborando como chofer de esta ruta. Así como ellos que ya son personas grandes, ya no sube mucha gente y no les queda nada para pagar la extorsión y ellos tienen que pagar dónde vivir, para la comida y todo. Los choferes de la Ruta 32 habían realizado ayer un paro en protesta por las extorsiones, ya que les cobran 150 dos veces a la semana. Y desde antes del amanecer, un vasto operativo logra la captura de por lo menos seis integrantes de Maras, de la clica Hollywood Locotes de la Mara Salvatrucha. Estos allanamientos se realizaron en la colonia residencial Valle del Sol, Zona 4 de Misco y la Florida Zona 19. Fueron encontradas varias armas de fuego. Entre las detenciones figura la de Jaime Ernesto Espina, apodado El Solo o El Demonio, y Albert Armando Pérez Damián, alias El Vago. Ambos con varios tatuajes en el cuerpo que los vinculan con la Mara Salvatrucha. Bueno y ahora esta información de Colombia. Unas 11 personas fallecieron durante la celebración de un ritual cuando un rayo cae. Esto durante una tormenta eléctrica. La celebración de este ritual ha dejado a estas personas fallecidas. Varios helicópteros trasladaron a hospitales a 13 heridos. El rayo entró y dio vueltas en todo el lugar. A medida que pasaba la gente se iba cayendo sin que pudiéramos hacer nada, expresó Mamo Ramón Jamil, autoridad suprema de la comunidad de 60 familias de la etnia huiwa que viven en la reserva Quema Pumaque, en el corazón de la Sierra Nevada. Los récords también se rompen desde Guatemala. Hace unos días se estableció un nuevo récord en los cielos escuintlecos. Vamos a ver de qué se trata a continuación. 18 paracaidistas cayendo a más de 200 kilómetros por hora, mientras realizan una figura perfecta. Ese fue el reto que se propuso la Asociación de Paracaidismo. El domingo hicimos un intento de récord nacional, que era una formación en caída libre y por supuesto se logró. Hicimos un nuevo récord nacional de 18 paracaidistas haciendo una formación. La capacidad y la concentración que tiene cada afiliado, cada paracaidista, porque las posiciones tienen que ser las mismas para todos. No es una formación donde el que llega primero se agarra, sino que sencillamente es una práctica. O sea, hacen muchas prácticas en tierra. La dificultad de este tipo de hazañas es grande. Un mal movimiento puede desencadenar un efecto en toda la formación. Por eso la práctica en tierra y la disciplina en el aire es vital. Una mala ejecución de su posición o de su entrada puede hacer de que toda la base o todo el resto de los paracaidistas que ya van formados puedan hundirse o puedan irse de lado o pueda provocar una desformación de la base. Al inicio 27 paracaidistas se ofrecieron para participar del reto, pero la dificultad es tan grande que solo 18 pudieron lograrlo. Se necesita mucha concentración y mucha experiencia en formaciones porque no pueden haber errores. Así que logramos ese récord de 18 y todos hicieron un buen trabajo, incluso los que no estudiaron, hicieron las prácticas, hicieron un buen trabajo. Pero al final logramos 18 y seguramente el otro año vamos por 20 o más. Después de tres intentos, la figura fue completada a la perfección y el récord establecido. Sí, hace dos años cuando hicimos el récord de 12, hicimos un poco más de 10 saltos para lograr el récord. Esta vez fue rápido, con tres o cuatro intentos logramos el récord de 18. Eso significa que tenemos actualmente más afiliados paracaidistas con buena capacidad y con mucha experiencia. Con este éxito, se confirma el alto nivel que poseen los atletas aéreos, quienes hacen parecer sencillo hacer este tipo de destrezas en el aire. En caída libre, los paracaidistas alcanzan más de 250 kilómetros por hora, lo que les deja la oportunidad de hacer este tipo de figuras en tan solo pocos segundos. Bueno, esta muñeca que va a ver a continuación se está convirtiendo en todo un ícono, especialmente en Brasil, donde una broma se apodera de algunas trabajadoras que no saben, se van a convertir en parte importante de un nuevo film de terror. Este hecho fue aprovechado por el animador brasileño Silvio Santos para jugar una broma pesada a este grupo de trabajadores. La cruel broma se hizo más realista porque se realizó en una mansión construida a inicios del siglo XX en Sao Paulo, Brasil, llamada a la residencia del coronel Joaquín Franco de Nelo. Entonces, esta película de Annabelle se espera se estrene este 2014 y provoque terror en sus aficionados. Bueno, el ballet moderno y folclórico está listo para celebrar sus 50 años de ser fundado. En la temporada familiar 2014, las bodas de oro se van a celebrar. Se lleva a cabo el 12 y 19 de octubre a las 4 de la tarde en la Gran Sala, en resino del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas tienen un costo de 50 y 30 quetzales para que puedan disfrutar de un espectáculo único en su tipo con bailarines reconocidos a nivel internacional. Si usted quiere asistir sin reservas y el ballet moderno y folclórico, le van a regalar entradas a los seguidores que nos escriban en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Sin Reservas Guatevisión y en Twitter estamos como arroba sin reservas guión bajo GTV. El listado de ganadores se estará publicando el martes 14 de octubre. Y este video está provocando conmoción alrededor del mundo. Se trata de un bebé, un infante de un año que sobrevive al paso de un enorme camión de 7 toneladas. El niño es golpeado por la parte delantera de este camión cuando trataba de cruzar la calle. Ha sido arrastrado bajo las ruedas traseras que pasan por completo sobre él. Esto ocurría en Azana, la capital de Kazajastán, y están siendo investigados ahora los padres por la policía y también quien estaba conduciendo este camión, un repartidor de agua, que es ahora sindicado como el principal responsable. Bueno, y con estas acciones nosotros nos vamos a otra pausa. Regresamos con más enseguida. Y al cierre, un guatemalteco y centroamericano de altura Jaime Vingals regresa a la aventura con nuevos proyectos. Ahora, escalar los 10 volcanes más altos del mundo se convierten en su sueño.